Vamos a grabar, ahora vamos a construir el programa pero en Javascript, así que lo primero que hago es me voy al navegador, que lo tenemos aquí, y simplemente vamos a WebMaker, hemos decidido, no lo he dicho hasta ahora, pero no vamos a utilizar las extensiones porque a veces da problemas, y lo hacemos con el enlace directamente. Nos crea la última vez que estuvimos, le doy a salvar y le digo nuevo programa, abrimos como siempre para que trabajemos solo con Javascript, y lo que hacemos es seguir este pseudocódigo, entonces lo primero es crear la estructura de datos, en Javascript a esto se le llama Arrays, pero viene a ser lo mismo que en Python, aquí están los 12 meses, lo siguiente es los datos de entrada, y son día es igual a prompt día, mes es igual a prompt mes, lo siguiente es crear las variables que van a servir de puntero en este caso, y el acumulador en el siguiente. Y por último el while, la condición siempre va entre paréntesis, y es con para mes menor de mes menos uno. El bloque se mete entre paréntesis, y lo que hacemos es contador días más igual, el mismo operador que hemos visto en Python, días de el puntero, en este caso con para mes. Y por último lo que hacemos es hacer que con para mes se avance para la siguiente comparación. Lo último es actualizar contador días sumándole el día del mes, es decir, todos los meses más los días del mes que sea incluido, y por último alert día del año más contador días.